Bueno, pues como les decía, aquí en este momento, aquí estamos en Santa Fe, mi hermoso pueblo, aquí tenemos la licuadería, aquí es donde vendían vino, bueno y venden, las que ya vendieron, pero aquí está, ahí sigue pues, aquí tenemos la parroquia de Santa Fe, la parroquia de San Miguel Arcángel, como podemos ver, aquí está el templo también, ahorita vamos a verlo, para que vean, está muy bonito, y aquí tenemos también la plaza, y además aquí ya hay muchas partes donde se siente uno, cuando hacen fiestas, pues ya no batalla uno en sentarse, aunque se llena, pero pues ya hay más lugar donde se siente uno, como pueden ver, está el kiosco, nomás ya lo arreglaron, ya quedó muy bonito, de aquí de mi hermoso pueblo de Santa Fe, y pues ahí tenemos también la plaza, sus grandes palmeras, sus barditas que mandaron a hacer, para que se siente la gente en las fiestas, y ya no sufra uno por asientos, como podemos ver, ahí está muy bien, ya hay lugar donde se siente uno, y pues ya, a gusto, entonces aquí también en el atrio hay muchas palmeras muy hermosas, que sirven de sombra y sirven de adorno, como podemos ver, y también vamos a ver el templo, su templo que también mandaron a arreglar, todo pintado de amarillo, como podemos ver, templo de San Miguel de Arcángel, así se llama, aquí también podemos ver, un bonito jardín, que también mandaron poner, y que ya se ve muy hermoso, con plantas, de coronas de Cristo, y su Virgen de Guadalupe, con Juan Diego, pues sí, como les digo, todo muy bonito, este atrio tiene dos entradas, una de este lado, aquí la notaría, la otra entrada de este lado, de la entrada principal, pues bien, vamos a... Gracias por ver el video.